El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Jesús Maduña Molina, informó que las reuniones de gestión en la Ciudad de México ante autoridades de la Secretaría de Hacienda para abordar el tema del Sistema de Administración Tributaria, SAT, han sido productivas. El rector no pudo estar presente en la sesión ordinaria del H. Consejo Universitario, donde se llevó a cabo la renovación de directores en 46 unidades académicas, pero se conectó vía remota. Y gracias al apoyo que hemos tenido del señor gobernador, al cual le hago un público reconocimiento en esta sesión del Honorable Consejo Universitario, al Dr. Rubén Rocha Moya, quien el día de ayer me acompañó por la tarde-noche a una reunión con la directora del SAT, la maestra Raquel Buenrostro, quien sin duda alguna fue una reunión muy productiva, una reunión que nos deja con mucha tranquilidad. Estuvieron presentes en la reunión la maestra Iraíz Barretos, enlace del SAT con las entidades federativas, y el secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, licenciado Enrique Díaz. Vamos en la ruta de la solución al tema del servicio de administración tributaria. Ayer, después de la plática, comentaba yo ahí, me comprometí con el servicio de administración tributaria, que en cuanto se tenga ya el convenio, nosotros retiramos de manera inmediata lo que son las controversias que tenemos en litigio de los créditos fiscales 2015, 2016 y 2019. Indicó que hay un acuerdo muy importante que están trabajando las partes involucradas y que será dado a conocer en su momento por el gobernador Rocha Moya. Detalló que le pidió el apoyo a Raquel Buenrostro para que ayude a la universidad en la tarea de armonizar la cuestión fiscal de los trabajadores, ya que la fecha límite para ello es el mes de diciembre. También estoy buscando el acercamiento con el maestro Oscar Flores, que es el enlace de Hacienda ante la Secretaría de Educación Pública y con ellos es con los que se ve el tema de los recursos. Agregó que tendría reunión con el subsecretario de Educación Superior de la SEP, doctor Luciano Concheiro Borges, para ver el tema del cierre de año. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa